Tenemos no solo la esperanza, sino la convicción de ver un evento crecer. En cuanto a la nueva imagen, que es probadora, con frescura, muchos elementos que nos han motivado a generar este silencio con empresarios, con nuestra autoridad. Definitivamente, como somos parte del crecimiento, somos parte también de todo lo que son empresas, industrias y las empresas. El evento comienza el 12 de octubre y el 23 de octubre. Son 11 días de feria, de crecimiento y así que lo sabíamos. Va a ser un gusto tenernos a todos. Contamos con 600 empresas, que vamos a estar obviamente mostrando el que hacer, la industria y todo lo que es el entretenimiento. Está una gran variedad de empresas, se pula de cien sostenimiento, también productiva. Y definitivamente vamos a estar con un compendio de entrenamientos muy fuertes, de los juegos de deportes que tenemos por la familia, pero también todo lo que es la familia, el tema de productos, belleza y lo que... Prepárate para conocer la nueva imagen de la FIMPAS 2022. Esta realidad nos impulsa hacia el futuro, con una visión renovada. Porque somos parte de la historia de la economía del país. Es por eso que seguiremos recorriendo el camino del progreso y desarrollo. Del 12 al 23 de octubre, La Paz se prepara para vivir lo mejor de la feria más exitosa del occidente de Bolivia. Feria Internacional de la Paz, visión renovada. Estos son los niveles de la que es 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 la